Saludarle a Víctor Barreto, primero presidente de la Junta Parroquial de San Gerardo. Víctor es testigo de cómo ha cambiado San Gerardo, de que también se va a hacer, hay un centro de salud que bordeará el millón de dólares. El ingeniero Hernán Espinosa, quien es el contratista de la obra del centro de salud tipo B para la parroquia de San Gerardo del Cantón Girón. Recibí una llamada del Q911 notificando de un accidente en el 1042 de emergencia de tránsito en el sector de Leocapa. Nos comunicaron mediante la central que se había asustado un accidente de tránsito, por lo que acudimos al lugar, poniendo el ubicacal que se trataba de un automóvil, que se ha primeramente perdido la pista y se ha producido un accidente, como ustedes mismos lo ven, el vehículo se encuentra a un costado de la vía. Obroso piitate Sin embargo, una broma del departamento de tránsito afectaña por el 있어요 de la iglesia que no es básico, no es básico, no es básico, es afectuato. Si deseo que les víctores de inmates come acærmente con laает a su métro e scam, ¿qué verdader da Justicia como Damuel o Aseba convertir, se starten los práctores de la vida darüber, que ha ido avanzando a un señor Anteo, con los dos, con unos 40 minutos, y nos esperamos que también se le hubiera entendido, que pasaría directamente con la financiación de los contas fichas para tener una elaboración de los fichas. Y ya había nosotros tenido cuatro puntos que llevábamos con todo el mundo de los fichas, que son el fichas y 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 el fichas. La responsabilidad por la musicalidad y el fichas de la música, la edad, que la causa de la violencia, la que ellos, en situaciones históricas, y también es cierto que hay un placer presente con la presidencia municipal, con el ministro de salud, que es el de otros estudiadores ambulantes, que también existen, que también hay un intermedio, que también hay un asensimiento. Hay una gran cantidad de personas, de instituciones, y una gran mercancía. Por lo tanto, trabajando ya, no ahora, sino también trabajando ya, si tiene ningún tipo de actores, de ningún sitio, de personas necesarias para poder hacer este tipo de concursos. Por lo tanto, el ministro de salud, creo, no creo que esté, capaz de estar visitando todos los días de las ciudades de los ciudadanos para poder ir a la gente formar que yo no me acuerdo al mismo tiempo, aunque puedo también, para poder hacer este tipo de concursos. Ahora, espero que nos visiten todos estos días. Creo que es un gran momento, que estamos atendiendo, los días de un momento, estamos atendiendo, los días de un momento, este fin de la fecha, estamos atendiendo todos los años, los días de un momento, La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el mundo. La herramienta aportó el maíz de patatas para la alimentación de todo el maíz de patatas para la alimentación de todo el maíz de patatas para la alimentación. El mejor mecanismo para cobrar es a través de la planilla de luz. ¿Esta situación está aprobada? No, no está aprobada. El presidente de la República ya va a decretar o va a autorizar a partir del 2015 reemplazar lo que son las cocinas a gas por las eléctricas. Imagínese usted el consumo elevado que va a producirse y encima de eso aquí en Cantón Girón tenemos que escuchar esta propuesta que estoy seguro el Cantón Girón no va a dar más. Ahora, vino disfrazado de la misma manera y jamás el Consejo Cantonal les quiso dar paso por este abuso porque entendemos que esas tarifas realmente son abusivas. Cobrando estas tarifas, el presupuesto que va a tener la empresa, la EMAI, es aproximadamente de 1.400.000 dólares. Hasta el año pasado, el municipio del Cantón Girón y los otros años, mucho menos todavía, se manejaba con 1.800.000 manteniendo a 100 trabajadores, empleados, trabajadores, técnicos, alcaldes, concejales, haciendo obras de impacto cantonal y obras de presupuesto participativo para las 52 comunidades. ¿Qué obras van a hacer con ese presupuesto de 1.400.000 dólares ustedes? De nuevamente analizar las cosas, de nuevamente revisar las cosas y nuevamente dar otra propuesta a conocer. ¿Qué obras van a hacer con ese presupuesto? Este es el canal de los habitantes de la ciudad de Guadalajara. Gracias por ver el video.